A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Juan, capítulo 16, versículos 23, hacia el 24. Gloria a Dios. Quiero que pongan mucha atención a la Palabra de Dios. Hoy, alguien puede ser libre de algo espiritual que le esté atormentando. Hay veces que nosotros estamos batallando con situaciones y no sabemos que son cosas espirituales que nos están dando problemas. Dice así, Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedir y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor les estaba hablando a sus discípulos de su muerte, de su resurrección y de su partida. Él decía, voy a mi Padre. Salí del Padre y voy al Padre. Ponga atención en esto. El Señor les estaba diciendo a sus discípulos, a todos estos cuantos discípulos hay aquí. Allá estaban Mateo, allá estaba Bartolomé, allá estaba Pedro, allá estaba Santiago, todos ellos. Ahora estamos usted y yo aquí. Y el Señor invisible, pero presente. Allá estaban ellos, aquí estamos nosotros. Y el Señor les estaba diciendo a sus discípulos, ¿Qué leímos al principio? En aquel día, no me preguntaréis nada. Oiga, en aquel día, está haciendo referencia, a cuando Él muriera, resucitara, y que ascendiera su gloria. Cuando ellos se dieran cuenta que se iba de ellos, ellos tenían que saber que entraría a su gloria. En aquel día, fíjese bien, en aquel día, está hablando de el efecto que causaría su muerte, sepultura, resurrección y glorificación. Una vez más le digo, tenga esto en mente, usted no creyó en un Jesús que estaba colgado en la cruz. Cuando a mí me predicaron la palabra de Dios, fue en 1977. Desde dos mil años atrás, casi, el Señor había muerto, había resucitado, y estaba en gloria. De manera que, al Jesús que a mí me predicaron, y que es el mismo que a usted deben de haberle predicado, es el Jesús que está en gloria. porque los discípulos lo escucharon y les dio mandamiento y dijo, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. y después de eso, lo vieron irse y supieron que se fue a la gloria. Una vez más, esto es muy importante que se lo grabe, porque si usted no se lo graba, usted no va a poder sacar una bendición de el Jesús que anduvo predicando en esta tierra. No sé si me explico. El Jesús que anduvo predicando en esta tierra no le predicó a usted ni a mí. Les predicó a aquella gente en Jerusalén y por los caminos de Galilea y todavía no moría y todavía no resucitaba y todavía no estaba en gloria. Al Jesús que a usted y a mí nos predicaron es al Jesús glorificado. De manera que ese Jesús glorificado, el Jesús que está en gloria, que está en el lugar de honor, usted va a leer en la Biblia que dice y Jesús resucitó y ascendió a la diestra de Dios. Y casi toda la gente piensa que el Señor Jesús se fue a la gloria y está sentado al lado derecho del Padre porque así dice a veces la Biblia. Pero la diestra es la mano derecha y la mano derecha es la mano que tiene el poder, la habilidad. Ojalá que me entienda. Y cuando se habla de la diestra de Dios no se habla de la mano derecha de Dios porque Dios es Espíritu. Dios no tiene manos como usted y como yo. Por lo tanto cuando se habla de la diestra de Dios se habla del poder de Dios. Del poder de Dios. entonces el Señor Jesús en estos momentos quien tenía un cuerpo semejante al nuestro en esta tierra y que murió y su cuerpo no se descompuso no se corrompió no se echó a perder resucitó y con un cuerpo glorificado está en gloria. en gloria dele un aplauso al Señor pero acuérdese que también en espíritu está en usted en espíritu está en mí porque la palabra de Dios dice que el que se une al Señor un espíritu es con él así es que tenemos al Jesús glorificado estamos entendiendo ponga mucha atención a lo que dice en aquel día cual día el día que ustedes tengan la revelación de que ya estoy en gloria en aquel día no me preguntaréis nada mire lo que dice aquí y vamos a verlo de esta manera en aquel día fíjese bien en aquel día de cierto de cierto les digo solo vamos a ver eso en aquel día de cierto de cierto les digo que todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre os lo darán se da cuenta porque últimamente estoy omitiendo o no estoy leyendo ciertas palabras es para que usted lo pueda entender mejor por eso solo le leo en aquel día cual día cuando tengas tú el conocimiento que yo estoy en gloria en aquel día fíjese bien en aquel día cuando tengas el conocimiento que estoy en gloria dice de cierto de cierto te digo que todo cuanto tú me pidieres yo lo haré oiga esto y gráveselo y creámoslo porque yo juntamente con usted voy a ver la gloria de Dios el Señor dice no se lo digo yo les dijo a sus discípulos les reveló a sus discípulos esta es la revelación de la palabra de Dios este tipo de revelación nos saca del conformismo este tipo de revelación a mí me hace sentir las fuerzas que normalmente no tengo bajo esa influencia es que yo siento el poder de Dios y me encanta porque ahí es donde Dios empieza a manifestar en mi vida y seguramente que Dios quiere dar testimonio con lo que me ha pasado para que hay hermanos y hermanas que terminen creyendo en Él grávese esto el Señor quería que sus discípulos tuvieran esta revelación y si que tuvieron esa revelación porque hicieron una revolución después que se quedaron solos cuando Él estaba con ellos en vida y les dijo voy a morir se pusieron tristes quisieron ponerse a llorar y dijo el Señor no, 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 no no vayan a querer llorar aquí les conviene que yo me vaya ay Señor ustedes piensan que si yo me voy se van a quedar debilitados desamparados les conviene que yo me vaya es mejor que yo me vaya ya no conviene que esté junto con ustedes porque cuando yo se ha movido de aquí entonces me sentirán en ustedes porque cuando yo me vaya de aquí el Espíritu Santo no una parte del Espíritu la plenitud del Espíritu los poseerá tomará lugar en ustedes y ese poder del Espíritu Santo los va a mover gloria a Dios grábate esto en aquel día haciendo énfasis el Señor al momento que ellos supieran que Él estaba en gloria porque ellos debían tener esa revelación los discípulos no podían moverse mientras no tuvieran esa revelación que el Cristo glorificado es el que iba con ellos y por ahí en Marcos 16 al final dice que después que el Señor desapareció que no estaba con ellos dice y el Señor iba con ellos ayudándoles y sanando a los enfermos y liberando a los cautivos no crea que eran los apóstoles los que se quedaron sanando o los que tenían un don para sanar era el mismo Cristo glorificado invisible entre ellos era el mismo Cristo que moraba en ellos el que a través de ellos se manifestaba dale un aplauso al Señor con todo su corazón algo está preparando Dios en esta noche algo está haciendo el Señor en favor nuestro en esta noche gloria a Dios volvamos una vez más ahí mismo en aquel día haciendo referencia después que yo muera en la cruz después que yo sea resucitado cuando ya esté dentro de la gloria de Dios en aquel día fíjese bien de cierto de cierto te digo en aquel día de cierto de cierto les digo estamos entendiendo en aquel día de cierto de cierto les digo en aquel día les aseguro en aquel día dice lo que yo les digo es la verdad de cierto de cierto les digo les aseguro en aquel día cuando ustedes tengan la revelación que yo estoy en la gloria que pase por la muerte pase por la resurrección y entre a la gloria en aquel día cuando ustedes tengan esa revelación todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré que precioso todo lo que ustedes pidan todo 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 se da cuenta que muchos de nosotros a veces nos sentimos limitados y hay veces que llega a la conclusión el hermano la hermana que el señor que tenemos es solamente sanador de dolores de cabeza de gripes pero cuando se trata de un cáncer cuando se trata de algún problema así serio como que a veces nos cuesta creerlo aquí hay alguien que yo espero que un día de estos les dé testimonio no esté aquí en esta noche pero es alguien que todos ustedes conocen que hace muchos años vino a mí y me dijo hermano Rodríguez quiero que ore por mí porque me quiero ir a México porque tengo sida yo no sé si la esposa que aquí está entre nosotros no lo sabía pero me dijo tengo sida y me quiero ir a mi tierra mejor como que se iba a morir por allá y le dije ¿y por qué no oramos? y me dijo ¿usted cree? claro que creo y oré por él y luego me dijo que ya había sanado espero que un día de estos se los diga y es posible que me esté mirando y si me está mirando le diré ¿por qué no has testificado? ¿te avergüenzas de decir lo que tenías? yo he esperado que lo hagas y yo no quiero decir quién eres porque quiero darte el privilegio que tú le digas a esta gente lo que hizo Dios por ti luego me dijo que no podían tener hijos y oramos y tiene unos hijos preciosos pero el punto está aquí que de pronto tú tienes que creer que el Señor hace cualquier cosa y es que el Señor lo dijo aquí está el punto porque hoy tú hermano tú hermana simplemente puedes cerrar tus ojitos en un rato cuando estemos orando y le puedes decir Señor tú dijiste tú dijiste que si teníamos la revelación que después de la muerte y de la resurrección entraste a la gloria entonces que te pidiéramos cualquier cosa y que tú harías cualquier cosa por nosotros cualquier cosa es la palabra de Dios y déjame decirte Dios está tan interesado en cumplir su palabra como tú en recibir tu bendición porque es la palabra de Dios es la palabra de Dios Él empeñó su palabra Él lo dijo a Él le interesa cumplir pero nosotros necesitamos tener la revelación de lo que Él dijo y lo que Él dijo yo quiero que ustedes estén conscientes cuando yo entre a mi gloria en aquel día en aquel preciso momento en aquel preciso instante ustedes pueden reclamar lo que quieran y en mi nombre lo recibirán me entiendes hermano a mí alguna vez algún hermano ha dado una ofrenda a la iglesia y me ha dicho hermano Rodríguez le entrego esta ofrenda pero por favor no cobre este cheque hasta tal día tres o cuatro días después ya después de las nueve de la mañana cuando abran el banco ya usted lo puede cobrar si usted va antes no está habilitado no se lo pueden pagar si usted va en el momento que le dijeron usted puede llevarse todo lo que está anotado en el cheque y el Señor dice a sus discípulos no se les vaya a ocurrir ir antes a sacar dinero de la cuenta ustedes van a poder sacar dinero de la cuenta en mi nombre ustedes van a poder sacar la bendición en mi nombre pero esperen el momento cuando yo esté en gloria en cuanto sepan que yo estoy en gloria el cheque va a estar habilitado vas a poder cobrar y hermano hermana precioso escuchen me bien hace ya más de dos mil años que puedes pedir pedir tu bendición nada más que tienes que estar consciente que el Señor entró a la gloria acá en la tierra el tabernáculo que se levantó en el desierto tenía un lugar el primer espacio era el lugar santo el segundo era el lugar santísimo y estaba dividido por un pelo grueso una cortina gruesa sólida y allá solamente podía entrar el sumo sacerdote bien santificado no cualquiera podía entrar y la biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del calvario el velo del templo se rasgó desde arriba y dicen que aquel velo aquella cortina era gruesa tan gruesa que personas no la podían romper pero cuando el Señor dijo consumado es se rasgó de arriba abajo se rasgó se rompió se abrió de manera que la muerte de Cristo daba el acceso a la gloria de Dios y por allá en Hebreos capítulo 10 parece que es el versículo 19 y 20 por ahí dice tenemos la entrada libre al lugar santísimo por medio del sacrificio de Cristo entonces mi hermano mi hermana piense en esto y llévese su bendición nunca nunca ha ido a una feria a como les doy ejemplos yo nunca ha ido a una feria y ve que usted hace ciertas maniobras y se puede ganar unos premios muy hermosos y ahí están los premios y todo mundo tira y tira y juega y por ahí alguien se lo lleva y hay quienes aprenden a llevarse los premios por ahí en las tiendas en algunas tiendas yo no sé si todavía hay había unas cajas y usted le metía una moneda y bajaba de arriba un cable como con una mano así con cuatro puntas y muchos peluchitos muy hermosos ahí y mucha gente metiéndole las monedas y moviendo la palanca y bajan ahí y no agarran nada y yo tengo un hermano que era especialista en eso metía la moneda y se iba y se iba y se iba y agarraba el muñeco y lo sacaba y venía con un montón encontró la forma de traerse el premio y el señor dice hijo hija descubre la forma para que te lleves el premio descubre el secreto para que te lleves el premio y el secreto es que estés consciente que yo ya estoy en la gloria cuando tú estés consciente cuando tengas la revelación cuando tú creas en el Cristo que está en gloria entonces pide lo que tú quieras lo que yo quiera señor yo te lo digo lo que tú quieras es la palabra de Dios yo no lo estoy engañando a usted yo no la estoy engañando a usted el señor lo está diciendo él mismo dijo cuando habló en Juan 14 2 en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así yo no se los diría como los voy a engañar y el señor aquí nos está diciendo quieres recibir cualquier cosa él dice en aquel día de cierto de cierto les digo cuando ustedes tengan la revelación cuando ustedes tengan la seguridad cuando ustedes oren al Cristo que está en gloria y sepan que está en gloria pidan lo que quieran hermanos el señor no puede mentir posiblemente nosotros no hemos tenido la revelación el señor le dio la revelación a sus discípulos y le dijo a Juan escribe esto y déjales el secreto que lo descubran en la iglesia del cuerpo de Cristo de la ciudad de los ángeles el día que 19 o como estamos hoy le dijo el señor a Juan escribe esto y déjalo que reciban la revelación los que van a estar en la iglesia del cuerpo de Cristo en la ciudad de Belgar California el día 19 de febrero del año 2022 y si no lo habíamos leído y si no lo habíamos entendido hoy el señor nos lo está revelando que no es asunto nada más de decir hermano pastor ore por mi a poco el pastor no ha tenido esta revelación a poco solamente dice yo reprendo esta enfermedad y de que sirve que la reprendas si no se reconoce la presencia del señor glorificado dígate bien eso es lo que dijo el señor en el día que tú tengas la revelación de que yo estoy en gloria pídeme lo que quieras él está invitando él se está arriesgando a que lo pongamos a prueba alguien está recibiendo ya alguien va a recibir algo especial ya el día de hoy se va a ir sano se va a ir sin el problema a poco tenía depresión estrés y va a salir tranquilito con paz en su alma dice el señor en aquel día sólo eso leemos ahí habla del momento habla de el instante cuando tuvieran la revelación que él estaba en gloria de cierto de cierto les digo que todo 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 cuanto pidieran al padre en mi nombre él lo dará porque ya cristo está en gloria él tenía que entrar a la gloria te voy a mostrar algo y lo vas a ver bien bonito bien claro abre tu biblia en hechos en el capítulo uno ponga atención antes antes de que lea ponga mi atención acá al frente ahí vamos a descubrir al señor yéndose a la gloria mire que precioso que maravilla que la biblia nos da tantas revelaciones ahí nos muestra la escritura que les da los últimos consejos las últimas indicaciones a sus discípulos y comienza a irse de ellos véalo descúbralo irse de acá y luego lo va a ver llegando a la gloria eso está en la biblia véalo cómo se va mire lo que dice pero recibiréis poder les está dando las últimas instrucciones les está hablando del bautismo del Espíritu Santo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra aquí me quiero detener un poco pero de que Jesús iban a dar testimonio a los discípulos de aquel que anduvo caminando acá en la tierra nada más no de aquel que solamente quedó colgado en la cruz y ahí quedó muerto no de aquel que resucitó solamente no entonces de quien del que fue hasta la gloria porque era necesario fíjate bien que el Señor entrara a la gloria después de haber sido sacrificado acá y derramado su sangre por eso en el Antiguo Testamento se degollaba al corderito se le sacaba la sangre y el sacerdote entraba con la sangre al lugar santísimo para hacer la expiación de los pecados la sangre del Señor tenía que entrar a donde se manifestaba la gloria de Dios al lugar santísimo dando a entender que después que el Señor muriera resucitaría y entraría a la gloria con el testimonio personal de haber sido sacrificado en favor de la humanidad y el tenía que entrar a la gloria para que de la gloria después de recibir el testimonio de haber muerto por la humanidad saliera de la gloria con el poder para hacer cualquier cosa y que la iglesia que era la que iba a recibir mi hermano mi hermana ese testimonio para que la iglesia que iba a ser aquella que recibiera la herencia se pudiera mover bendito el nombre del Señor mira lo que dice aquí mira lo que dice aquí solamente me detuve para decirte que no iban predicando cualquier Cristo los primeros cristianos iban predicando al Cristo poderoso aquel que estaba en gloria no iban presentando a un Cristo derrotado en la cruz no iban presentando a un Cristo que anduvo caminando en esta tierra estaban predicando al Cristo que estaba sentado en gloria que ciertamente pasó por lo demás pero estaba ahora en la misma gloria de Dios dice ahí verso 8 hechos 1 8 algo está sucediendo hay gente que está recibiendo la bendición de Dios pero recibiréis poder les dice el Señor a sus discípulos cuando hayáis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra miren lo que dice el verso 9 hermano miren lo que dice el verso 9 hermana hay personas que ya están recibiendo la bendición porque ya están pasando acá miren lo que dice el verso 9 y habiendo dicho estas cosas después que les dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y que iban a ser testigos por todo el mundo habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos estándolo mirando fue alzado es decir fue tomado fue elevado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos que quiere decir lo vieron irse de acá los discípulos lo vieron salir de este mundo ahora quiero que venga usted y descubra al profeta Daniel que Dios se lo llevó a la gloria en espíritu y el profeta Daniel lo ve llegar a la gloria que tremendo que glorioso mire lo que dice Daniel capítulo 7 algo está sucediendo y sabes porque está sucediendo porque los hermanos las hermanas han estado creyendo en el Jesús que está en gloria porque han estado recibiendo la invitación del Señor que dijo el Señor cuando tú tengas la revelación que estoy en gloria pídeme lo que quieras abre tu corazón y dime que necesitas no importa que necesites yo voy a escuchar tu petición y voy a resolver tu problema se acuerda que leímos en Hechos 1 9 que lo vieron los discípulos irse ahora vea en Daniel capítulo 7 versículo 7 en Daniel capítulo 7 versículo 7 Daniel tiene visiones de parte de Dios y Daniel en esa visión se ve en la gloria de Dios ahí en Daniel 7 7 dice después de esto miraba yo en las visiones de la noche ahora mira lo que dice el verso 9 en el verso 9 hay algo glorioso estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó y se sentó un anciano de días se le está presentando a Dios el Padre en semejanza de un anciano para que Daniel pueda entender que se trata de Dios el Padre y dice cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza era como lana limpia ahora mira lo que dice en los versículos 13 y 14 mira como Daniel está mirando a Cristo que está llegando a la gloria después que los discípulos lo vieron irse dice Daniel miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre que vino hasta el anciano de días ahí me detengo Daniel no está hablando de la venida de Cristo en las nubes Daniel está hablando de la llegada de Cristo así como se fue que lo recogió una nube y se lo llevó los discípulos lo vieron ir y Daniel lo ve llegar a la gloria por eso hay algo maravilloso que nosotros debemos darle gloria a Dios porque la Biblia no esconde muchas cosas el Señor a través de su palabra nos revela muchas cosas y ahí pudimos ver que los discípulos empezaron a ver al Señor que se elevaba que se iba al cielo y en la gloria Daniel lo ve venir hermano Rodríguez pero esa no será la segunda venida de Cristo no hermano porque ahí dice vi a uno como hijo del hombre acercarse al anciano de días acercarse al padre es decir está subiendo a la gloria y dice y lo hicieron acercarse al anciano de días lo hicieron adentrarse en la gloria porque era necesario dar testimonio que acá en la tierra había derramado su preciosa sangre y esto tenía que quedar registrado en la gloria y lo que viene para ti para mí no viene de Rafael Rodríguez no viene de alguien más esto viene de la misma gloria de Dios este es un regalo de Dios por la sangre de Cristo Jesús por eso dijo Cristo en aquel día recibiréis en mi nombre en aquel día vas a recibir porque esto te viene de parte de Dios porque yo logré ganar esa bendición para ti dale un aplauso al Señor Aleluya y mira lo que dice aquí la palabra de Dios hay gente que ya no está resistiendo y se está pasando a hablar con Dios mira lo que dice ahí una vez más te lo leo y te digo directamente no es la venida de Cristo en las nubes no es la segunda venida de Cristo es el acercamiento de Cristo a la gloria es que los discípulos lo vieron ir de aquí para allá y Dios le dio una visión a el profeta a Daniel estando en la gloria y viendo venir a Cristo a la misma gloria y dice miraba yo dice Daniel Daniel 7 13 y 14 miraba yo en la visión de la noche mire que glorioso estamos viendo ya con la cortina recorrida miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre no era la segunda venida de Cristo era la llegada de Cristo a la gloria que vino hasta el anciano de días se acercó a la misma gloria de Dios el mismo había dicho yo vine del padre y me voy al padre y dice y le hicieron acercarse delante de él le hicieron acercarse a la misma gloria y aquí está tu respuesta y aquí está la revelación para ti de la bendición que has de recibir en esta noche y le fue dado dominio está hablando de lo que él ganó en la gloria y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido bendito sea el nombre poderoso del Señor porque el Señor Jesús que ciertamente murió en la cruz pero que también resucitó desapareció de entre nosotros pero apareció en la gloria y la Biblia dice que recibió poder sobre todas las cosas y si tú abres en Mateo 28 18 lo verás venir ahora sí de la gloria así como lo vieron ir los discípulos a la gloria Daniel lo vio llegar a la gloria ahora por medio de Mateo 28 18 lo verás tú venir de la gloria y darte y darte la noticia y darte la noticia y dice ahí la palabra de Dios en Mateo capítulo 28 versículo 18 toda potestad todo poder toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra les estaba diciendo el Señor Jesús ustedes están recibiendo a el Jesús que viene de la gloria ustedes tienen delante de sí al Jesús que salió de la gloria y viene con poder no solamente en la tierra sino en el mismo cielo en otras palabras dice el Señor yo tengo el poder sobre todo el universo y ese Jesús que tiene el poder en los cielos y en la tierra te dice en esta noche si tan solamente puedes tener la revelación de quien es el Jesús a quien tú estás siguiendo te darás cuenta que es al Jesús glorificado te darás cuenta que es el Jesús que tiene poder para sanar todo tipo de enfermedad que es el Jesús que tiene el poder para arreglar todo tipo de situación en esta noche el Señor quiere hacer un milagro en tu vida pero tienes que tener la revelación de que es el Cristo glorificado habla con Él el Señor de la Iglesia Gracias.